¡Steven! Y ya no queda nada Yo confío en ti, tú no creías Lo que tú me dabas era fantasía Que ya no queda nada de nada ¡Oh! ¡Ella! Me ilusó, me ilusó, me ilusó, me ilusó en mí Sí, sus besos me hicieron Pasó mucho miedo Yo le dije eso ¿Cómo dice Belli? ¿Cómo dice? Finerza, yo quiero escuchar Maturo Maturo, 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 Maturo ¿Lo que tú me diste? ¡Manturo! ¡Que le haga más tumba, que le haga más tumba, que le haga más tumba, que le haga más tumba! Que ya no queda nada Yo confío en ti, tú no creías Lo que tú me dabas era fantasía Que ya no queda nada de nada ¡Oh! 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 ¡Oh!